Muy buenas a todos, aquí estamos en otro gameplay Esta vez va a ser de Geometry Dash, pero no Light, sino el nuevo Geometry Dash que salió que sacó RobTop el 19 de Diciembre El domingo 19 de Diciembre, sería acá en Argentina, ¿no? Y también vamos a hacer gameplays de Plants vs Zombies 2 Y bueno, ahora vamos a empezar con Geometry Dash Este es el nuevo Geometry Dash que ha salido Esto... Son tres o un poco, pero acabo de hacer un poco Vamos a empezar con... Este es el volumen Este es el Siete Mares ¡Gracias! 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 No importa que tenga mala estrategia, quiero jugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.